Se acuerdan del marañón que tantos triunfos me dio No crean que se me murió, ahora es cuando tengo gallo No lo tengo pa' jugarlo, sino como un semental Tienen el patio unidad con la gallina java Y yo creo que va a sacar 12 pollos completicos Graciositos y bonitos de un colorido plumaje Con el templo y el coraje de los gallos macheteros Como los amateros de mi compadre Gustavo Que en su cuerda han preparado los mejores del oriente Que tienen la raza ardiente de gallos buenos y bravos Apostaré unos centavos cuando estén para gallera 12 pollos, 12 fieras son mis sueños anhelados Después de haberlos jugado y comprobar que son buenos A mis amigos sinceros les voy a hacer un regalo Creo que tendré que invitarlo hermanito Richard Toro Para que apostemos todos en el pueblo de Cogoyal Porque le voy a llevar uno también a Montoya Y picaremos la troya entre palos de aguardiente Y no puede estar ausente mi gente de Paraguán Los que dan fuertes al día y en el arpa se divierten Música Hay muchos que están pendientes del saque de la gallina Ángel Miranda se arrima de vez en cuando a mirarlos El papelón del chaparro compadre de sacramento Trajo un saco de alimento porque tiene que cuidarlos Apenas están empollando y se halla el caracaqueo Esos celos son muy feos porque la gallina es brava Como serán en la barra cuando estén en el careo Si el padre tiene trofeo estos ya tienen medallas Hay que tener mucha galla dice Núñez Rafael Picantes como el chirel y amargos como retama Sin duda serán metrallas del pico y de las escuelas Hay uno que se lo lleva mi hermanito Manuel Maza Yo quiero regar la raza por toditos los rincones Pa' que colmen de pasiones el deporte de los gallos Cuando nacen como un rayo me voy a la gran Guayana Dos pollos para mis panas, manteca, aliezga y romero Dos cuerpitos parranderos que defienden a la canta Pedro Rojas no se aguanta y quiere hasta la gallina Si sale una polla fina se la doy como regalo Yo me quedo con el gallo y también con la gallina